El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 30 de Octubre, Salmo 67. Bendito sea el Señor que nos salva. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Bendito sea el Señor que nos salva. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor.